Música Otro día más sin postear nada Hasta los alcohólicos y los drogadictos Tienen por lo menos algo a lo que aferrarse Yo no tengo nada Salgo por la ciudad a caminar A buscar algo de inspiración Y no encuentro nada Todo es gris, todo es feo Donde antes había un bar Hoy hay una Habana Donde había un restaurante Hoy hay un burger Y si no, al tiempo Es tan triste todo Que ya ni el reloj que estaba en el banco Itaú Me da la hora Me paso los días poniendo me gusta Deslizando a la derecha En busca de algo que no sé bien qué es Pero si sos de las personas Que alquilan esos monopatines por la calle Ya sé todo de vos Lo siento No va a funcionar Desearía morir arrollado En este instante En el Metrobús Frente al Teatro Colón Pero soy tan Como decirlo Y cuando veo parejas ahí Por la calle Siento envidia Porque ellos tienen algo Que yo tenía y perdí Después Cuando pienso que tal vez No son felices Reflexiono Y me quedo dudando un buen rato Todas las canciones de amor Aunque sean cursis En el fondo Están diciendo alguna verdad Y me quedo Pour la calle Llega Siento